Ceci Galliano por fin reencontró el amor, pero no te imaginas de quién se trata después de tantas tropiezos, la actriz y conductora grita a los cuatro vientos quienes el afortunado tras su truene con Marc Tache parecía que a Ceci Galliano se le habían cerrado las puertas del amor, ya que duró mucho tiempo en la soltería, sin embargo, la argentina por encontró al indicado y es quien menos pensaba si es que la ex conductora de Sabadazo le lleva 11 años a su nuevo novio, y se trata de nada menos que Federico Espejo, con quien actualmente mantiene un romance en declaraciones a la prensa, esto fue lo que la argentina confesó tras las críticas por andar con Chavitos, un hombre más chico inyecta vitalidad, pero también pendarroba almohadilla centavo Z, el amor no tiene edad, yo tengo una edad en que no me creo de esa edad, mi hija me dice, te ves más chiquita y te crees más chiquita, antes las que tenían 40 eran viejas, ahora son mujeres independientes que se cuidan más y tiene más oportunidades. Y no se olviden de suscribirse al canal, darle like al vídeo para tu dosis diaria del mundo de la farándula cine moda y más.